Ya no es broma la comedia Bota una casa La vida es una estafa El mono una traciasca ¿Por qué? Ya no voy a arrastrar ¿Por qué? Cuando date el pan ¿Por qué? Cuando saco un amor Solo disparé a ver su distancia Le sugeren roja La vida es una bomba Ya Que yo me utilizo en petra De todo en la trinche Ya no voy a arrastrar ¿Por qué? Cuando date el pan ¿Por qué? Cuando saco un amor ¿Por qué? Porque ya resen callan Con el respeto Con el respeto Y el meu sol El meu cante Ya no voy a arrastrar Todos se creen los Es lúgica de detes Y el espai Erem tan Sentan poc Es fa de mita al món Y alza el vol El grit Es nostres cos Esos L'amor De gany De cich De cich De cich Charme Es titri Neves per les rames Prés del meu deliris Capo al precipicio Amb la foto en la netina Y una nova llègrima Puta historia mágica Deslucen la presó De la ignorancia Tot ero per tu Tot ero per tu De naus al el meu cante Y al meu sardos de ganus Per tu Tot ero per tu De naus al el meu cante Y al meu sardos de ganus Això és la guerra Entre el que és real Y el que dibuixa el cap Platarem cara Al mostre més gran Del nostre interior L'amor és més L'amor de manera De bailar dos esmars De bailar dos esmars Tot ero per tu Tot ero per tu De naus al el meu cante Y al meu sardos de ganus Per tu Tot ero per tu De naus al el meu cante Y al meu sardos de ganus Juntos valem I sups del gas Juntos valem I sups del gas I sups del gas I sups del gas De I sups del gas Gracias por ver el video